Buenas noches gente youtuber, aquí me ven cenando, ¿no? Ya saben cenando un smoker nada, no es cierto, es un creo que un güey ni biquí y agüita, coñuelos aunque estoy enfermo, ¿no? Bueno gente, les hablaba, aquí bien Buenas noches ¿Qué voy? Buenas noches, aguanten Listo gente, ya terminé de cenar Ahora sí, continuamos Caniel, tenía ganas de hacer un video de cosas raras que tengo aquí De hecho yo pensaba que ese iba a ser mi primer video Para hacer que se iba a nombrar 10 cosas que tengo raras aquí en mi set No gente, empecemos La número 1 está algo graciosa La acabo de añadir en mi exquisición hoy De esos peluches de máquinas Miren Y para que van que es de máquinas, miren La marca La marca gente Bueno, esa sería la número 1 La número 2 sería Esto ¿Qué es? Es una tirita amable La número 3 Que tengo ahorita en mi mesa Soldadura La número 4 Pasta para soldar La número 5 Un cautín Y se preguntarán Este huevo ¿Por qué tiene tantas cosas para soldar? Es que estoy rehaciendo mi barco ¿Se acuerdan esto? El número 6 Ahora Siete unas cartas de pocas rojas Ocho unas cartas de pocas azules Ahora Los 9 y la 10 Van a ser algo especiales ¿No? La 9 Miren Miren la capa La 9 Un PCP 2000 ¿Se puede ver ahorita el reflejo? Miren De mi computadora ¿Ven? Oh Y 10 Vean este Qué caras Este huevo tiene muchas cartas De pocas Pero no Estas no son de pocas Son unas lindísimas cartas De Conquian Si De Conquian Bueno gente Ya saben Suscríbanse Denle like Denle like Por favor Bueno Muchas gracias Por esto Bye